Para el Instituto Duartiano, el hecho de que la autoridad dominicana haya aceptado el desvío o canalización del río Masacre o río Dajabón con la finalidad de irrigar las tierras haitianas, constituye sin lugar a dudas un precedente nefasto, toda vez que, de acuerdo a los tratados internacionales, y esto está regulado por un tratado de 1929 y por un protocolo de revisión de 1936, entonces el desconocimiento de la existencia de disposiciones que están contenidas en ese tratado no corresponde al Poder Ejecutivo hacer interpretación al respecto, toda vez que ese texto es bastante claro. La soberanía dominicana es innegociable, la Constitución de la República se ha encargado de blindar todo lo que tiene que ver con la soberanía nacional, por tanto, la autoridad dominicana ha debido asumir la defensa del interés supremo de los dominicanos.